Un rebollo es mi personaje en Guadalupe Reyes y es una persona que vivió como dos momentos distintos en la vida. Antes de... la primera etapa de su vida era un desmadre y un tipo divertido y alocado que vivía todas sus aventuras con su mejor amigo y compañero del alma y después decidió seguir un camino mucho más sosegado, tranquilo, casado y ya no se daba el chance de volver a ser ese personaje, esa misma persona que era antes. Interpretar un personaje que tiene este arco y esta transformación durante toda la película como actor es un reto muy interesante y divertido. Soy fiestero, pero la verdad no soy una persona de antro o... mira, me están viendo con cara de... ¡No mientas! No soy una persona tóxica y dañina. Me gusta divertirme con mis amigos en casa. Hay varias. La posada de Nelton, por lo que me implicaba a mí en el trabajo actoral, tenía que hacer una... tenía que hacer una cosa que no... que no... manejaba y que no adiestraba, o sea, que no... tuve que aprender a hacer y es complicado y es con fuego. Definitivamente tiene que ser una de las escenas, pero hay varias escenas... con Juan Pablo Medina hay varias escenas en las que nos divertimos mucho y la... la disfrutamos mucho. Creo que Guadalupe Reyes es... es una película que... de entrada a los de nuestra generación les va a encantar, pero no tienes que tener a nuestra generación para que te encante. Es... es una película que... que muestra el... el... el amor y el cariño de dos amigos en un marco que a todos los mexicanos nos gusta mucho y nos... nos mueve... eh... mucho, que es el... el periodo entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. Eh... creo que se van a divertir. Se van a divertir y van a pasar un gran, gran rato.